Yo que me moría por ti, lo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, de mi alma en el fuego, que no hace traiciones Gracias sé para mentir, pero es que la vida es así Pero peor será, salieron a tus cuentas, yo me descubrí Mi piel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharme contigo, no voy a volver Mi piel, yo que que mi mis manos en el fuego volví Que en el miedo de que todo se saca sin morir Pero no tienes nada, solo sabes de ti Si tu amor me lastigó, tu amor me curará Mi piel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharme contigo, no voy a volver Mi piel, yo que que mi mis manos en el fuego volví Que en el tiempo de que todo se saca sin morir Pero no tienes nada, solo sabes de ti Mi piel, yo que te entregué corazón Y me pagas con la tensión Y lástima tus besos, mentiros y perfectos Cantando por mi piel Y tú pagarás mi dolor Porque ya te van a asimar Con tus mismas mentiras Te van a herir Felicia a mí Mi piel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharme contigo, no voy a volver Mi piel, yo que que mi mis manos en el fuego volví Que en el tiempo de que todo se saca sin morir Pero no tienes nada, solo sabes de ti Si tu amor me nació Si tu amor me nació, tu amor me podrá Es que el beso es lo que mi amor no pasará Mi piel, como se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños, a engañarme otra vez Puedes marcharme contigo, no voy a volver Mi piel, que que mi mis manos en el fuego volví Que de pendiente todo se saca sin morir Pero no tienes nada, solo sabes de ti Mi piel